El monocultivo de palmito El monocultivo de palmito Ahora tenemos sembrados frutales como jackfruit, champa de cacao, naranja, una diversidad de frutas y también hemos metido animales a nuestro sistema. Ahora trabajamos no solo con palmito, sino que tenemos gallinas, patos, filapias y chanchos. Esto hace que si es que nuestro cultivo tiene una caída económica de la venta, no podemos vender palmito, pero sí tenemos una producción optimizada del espacio para tener filapias y los animales que mencioné. También hemos decidido procesar el palmito. Voy a compartir una foto de nuestro producto final y nosotros lo comercializamos como palmito agroecológico, de tal forma que no caemos en la pérdida por los intermediarios, sino que hacemos una venta directa. Vemos nosotros mucho potencial en los sistemas diversificados, que no se centran en un solo producto, sino que diversifican y de esta forma hemos enriquecido nuestra soberanía alimentaria y también nuestra economía. Gracias.